Música Os he traído un grupito de cobayas para explicaros cosas sobre la alimentación, la dosificación del alimento en cobayas. Como siempre, para roedores y para lagomorfos, deciros que el heno es lo más importante. Tienen que tener heno a discreción para evitar sobrecrecimiento dental y además para tener un tránsito intestinal correcto. El heno vais a encontrar 50.000 en el mercado de distintos tipos, distintas marcas y lo importante es siempre combinarlos. Yo os he traído aquí unos pocos para que utilicemos cuantas más plantas, mejor. El heno simplemente significa hierba seca y hay que tratar de que sea cogerlos de distintos tipos para utilizar distintas marcas, distintas plantas y que tengan una dieta rica y variada. Pero además, lo más importante en las cobayas es deciros que les ocurre igual que a las personas. No somos capaces de sintetizar la propia vitamina C. Tenemos que tomar vitamina C de manera exógena. Y aquí os he hecho un platazo para que veáis riquísimo en vitamina C, con todo tipo de frutas y verduras variadas que pueden cambiar todos los días. Veis aquí desde zanahoria, tenéis pimiento, tenéis cítricos también que tienen un montón de vitamina C, así que le podemos poner así variadito para que ellos elijan de lo que más les guste. Y siempre al final también, al final del día, porque esto yo recomiendo ponerlo entre mediodía y media tarde, pues al final del día utilizar un corrector. Un corrector básicamente es el pienso. En el pienso se incluye materia prima que es muy difícil de encontrar en los alimentos. Pues aquí os dejo un plato más o menos de uno de los piensos que nosotros recomendamos, en donde veis el pellet, que quizás es lo más importante porque aquí es donde se meten todos los correctores minerales y de vitaminas de la alimentación. Y bueno, veis un poco variado. Nosotros recomendamos más o menos ponerlo solo por la noche y es aproximadamente un par de cucharadas soperas para un animal adulto y más o menos una cucharada sopera para un animal joven. Pero todos los fabricantes os van a poner en los piensos cuál es la cantidad diaria recomendada de su pienso para el animal. ¡Gracias!